Hoy es un buen día para entrar a cuentas con Dios, hoy es un buen día soltar cualquier atadura emocional que tenga, hoy es un buen día para sanar su corazón, sanar sus emociones, hoy, hoy, si hoy decide salir de eso, toma una actitud de fe, porque no es que bueno decido levantarme y todo va a estar bien mañana, no, es una actitud de fe, es un paso de fe, no sé si mañana va a estar todo bien, pero yo decido dentro mío levantarme. Y salir adelante y procurar una vez más, vamos a levantarnos, Dios permite que muchas veces vos estés así para mostrar su gloria hermano, solamente lo vas a lograr con el Espíritu Santo de Dios, solamente lo vas a lograr de rodillas, solamente vas a agarrar y vas a orar, Dios te va a ungir y Dios te va a levantar, Dios tiene que sanar tu corazón.